Con su permiso, señor presidente, como cada jueves se presenta el informe Cero Impunidad No Hay Crimen Sin Castigo, que es un reporte de las secretarías del Gabinete Federal en coordinación con las autoridades de los estados. Hubo 8 mil 218 detenidos en el periodo que se informa y se presentaron al Ministerio Público 7 mil 884 por delitos del Fuero Común y Federal. Siguiente. Informamos sobre la detención de Francisco Javier N., alias El Zule, que es señalado como presunto líder de la familia michoacana en la zona de Atizapán, Huehuetoca y Zumpango. Esta fue una detención realizada por la Fiscalía del Estado de México en coordinación con el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este sujeto fue detenido en portación de armas de uso prohibido y además tiene una orden de aprehensión por homicidio y se le imputan cuando menos el homicidio de siete personas. Siguiente. Es parte de la organización criminal Familia Michoacana, que aparecen en diversas fotos, en videos, donde estos sujetos lo suben para hacerse propaganda criminal. Y también es parte de la estructura de Johnny N., alias El PES, y José Alfredo N., alias El Fresa. Él fue escolta de estos dos sujetos y ya está detenido y vinculado al proceso. Siguiente. También informar de la detención de presuntos secuestradores y generadores de violencia en el estado de Zacateca, de Tlaxcala. Perdón, es un operativo realizado por la Procuraduría de Tlaxcala, la Coordinación de Antisecuestros, la Secretaría de la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Se logró la detención de Luis N., alias Don Grifo, del cártel de Sinaloa y también de Luis Octavio N., alias El Mompín. Se les acusa de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada. Siguiente. También informar de la detención de una banda de presuntos extorsionadores que operaba desde las proximidades del penal de Santa Marta a Catitla. Esta fue una operación coordinada entre las fiscalías de Tamaulipas, la Ciudad de México, el Estado de México, en conjunto con la Coordinación Nacional Antisecuestros. Fueron detenidos mediante orden de aprehensión en el estado de Tamaulipas y fue una acción coordinada, como decimos, también con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México. Son tres femeninas y un masculino. Siguiente. Sobre el caso del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, quien fuera asesinado en el municipio de Guadalupe el pasado 3 de diciembre. Informar que ya fueron detenidos dos de los coautores materiales. Se trata de Leopoldo Ismael N. y José Julián N. Y también se les ejecutó en reclusión esta orden de aprehensión contra los autores intelectuales. Se trata de dos hermanos, Marco Antonio N. y Fernando N., quienes los cuatro ya está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. Sobre el caso de desaparición forzada de la mexicano-inglesa Claudia Urruchurtu, que es una investigación que realizó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Aquí se informó que hubo un fallo condenatorio contra diversas personas, entre ellos la alcaldesa de Nochistlán, Lisbeth N., la jueza condenó a estas cuatro personas al delito de desaparición forzada. Solamente estaba pendiente la audiencia de individualización de la sanción que se llevó a cabo el pasado día lunes 12 de diciembre. Sin embargo, en la audiencia se advirtió que la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara pena para otro delito, no para el delito de desaparición forzada, sino para el delito de desaparición de personas. Aquí hay una diferencia sustantiva, porque en el delito de desaparición forzada, que es por el que se realiza la condena, la pena va de 40 a 60 años de prisión, en tanto que en el otro delito es de dos a siete años de prisión. Entonces, este caso lo exhibimos, porque es un caso que generó mucha indignación y además está aprobado ya y sentenciada las personas presuntas ya sentenciadas como responsable. Entonces, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó. Sería un caso de impunidad y efectivamente no se recurriría si fuera el caso. Diferentes operaciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades locales, son los casos de diferentes operaciones en Jalisco, en Zocualco y en Tepetongo, Zacatecas y en Palme, Sonora, donde se detuvo a diferentes agresores. Se les obtuvieron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos. Siguiente. El caso de Opodepen, Sonora, donde hay un puesto de control. Ahí se detuvo a dos personas y se les aseguró 6.3 kilogramos de fentanilo en 58 mil pastillas. En Nuevo Laredo, cinco personas detenidas con cinco armas largas. Siguiente. En Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, tres personas detenidas a quienes se les ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. En Ocosocuautla, Chiapas, una persona detenida sin acreditar la legal posesión de un millón 20 mil pesos. Siguiente. En Palmar de Bravo, en cuatro cateos a inmuebles en el estado de Puebla, se detuvo a 15 personas. Se aseguró armamento, droga, numerario, 39 vehículos y cuatro inmuebles, a quienes se les presume responsables del delito de robo de hidrocarburo, el llamado huachicol. Siguiente. Este es el aseguramiento por parte de la Secretaría de la Marina, informar también de diferentes operaciones. Hay un despliegue permanente en Colima y en el caso de Tecomán se detuvo a dos personas con armas, granadas, envoltorios de droga y vehículos y ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Siguiente. El caso de Guaymas, Sonora, una operación muy importante por parte de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Policía Municipal de Guaymas. Esto es parte del reforzamiento que el presidente instruyó para el caso de Sonora. Se detuvo a tres integrantes de la delincuencia organizada. Se les aseguraron 11 armas, 20 cargadores, dos granadas y dos vehículos. Siguiente. También en Tamaulipas, como parte de las operaciones que realiza la CEMAR en funciones de guardia costera, en el municipio de Tamaulipas se aseguraron 30 mil litros de combustible no justificados en una embarcación, deteniendo los cinco elementos que los transportaba. Siguiente. En Veracruz, en Tuxpan, también se detuvo a un sujeto de nombre Ramón N., presunto jefe de plaza del grupo delictivo Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Se le detuvo y se rescató una mujer a quien tenía privada de la libertad y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. En total, de las operaciones desplegadas por la Secretaría de la Marina en lo que va del presente año, se han asegurado 27.2 toneladas de cocaína, es decir, 27 mil 299 kilogramos y también se han detenido 65 embarcaciones y se ha asegurado 83 mil 264 litros de combustible. Siguiente. Como vinculaciones relevantes, que es parte también del combate a la impunidad, aquí se informó de la detención de dos personas, un masculino y una femenina, quienes fueron imputados como responsables del delito de desaparición farsada cometida por particulares, agravado por la condición de embarazo de la persona y también por feminicidio. Como se recordará, a Rosa Isela Castro Vázquez se le desapareció, se le desapareció y aparte se les trajo el producto del vientre al menor, desafortunadamente se pudo rescatar y estas dos personas ya están vinculadas a proceso por desaparición forzada y por feminicidio en agravio de Rosa Isela. Siguiente. También hay sentencias relevantes, estas son varias de Veracruz, que es el trabajo de la Fiscalía de Veracruz y del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad. Son tres sentencias por secuestro, penalidades que van de 70 años de prisión en el caso de José Antonio N. y de 50 años en el caso de otras tres personas. Siguiente. También informar de una sentencia histórica en Sonora por parte del Tribunal Superior de Justicia, que fue aprobado por el Ministerio Público de Sonora. Se trata de Francisco Javier N. alias El Amá, se le dictó sentencia por 215 años de prisión. Luego de que este sujeto lesionara a su pareja, atacara tiros y privado de la vida al tío de la mujer y durante su huida disparó y lesionó a otras tres personas y cometió otros homicidios. Por todos estos homicidios, dos, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio en contra de agentes policiales, se le decretó esa sentencia. Siguiente. También en sentencias de carácter federal, informar que la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada informó que obtuvo sentencia condenatoria de 47 años y seis meses de prisión en contra de Cervando G. alias La Tuta por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Siguiente. También en el caso de Jesús M. alias El Chango, se obtuvo otra sentencia condenatoria por 45 años, también por delitos federales por parte de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Ambos sujetos, el chango y la tuta, eran parte de las organizaciones criminales Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Siguiente. Como aquí se planteó la semana pasada y nos lo instruyó el presidente de la República, vamos a informar sobre cuál era la estructura en las áreas de seguridad pública durante los años del 2001 al 2012 y que esto se siguió extendiendo hasta el 2018. Esto es por parte de la estructura de Genaro García Luna. Esto es relevante porque el día de hoy hay audiencia en la Corte de Nueva York preparatoria previa al juicio que se empezará a desahogar en Estados Unidos contra esta persona que arranca el día 9 de enero del próximo año y que se estima que va a durar dos meses por cargos de conspiración criminal, sobornos millonarios por parte de la organización Cártel de Sinaloa. Aquí esta foto es de la recién creada Agencia Federal de Investigación, la AFI, que estuvo en la PGR. Esto fue en el año de 2001. Y aquí hay un grupo compacto que venía del Centro del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar Los Doce Apóstoles. Después, en 2006, llegan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. A la cabeza, Genaro García Luna, se hacen llamar Los Siete Jinetes del Apocalipsis. Entre ellos está Luis Eduardo N., está N. y Francisco N. como Coordinador de Seguridad Regional y después estuvo en diferentes funciones. Siguiente. Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales, acusados de ser parte de una red a quienes se les entregaban sobornos por parte del cártel de Sinaloa. En diferentes carpetas y juicios, diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido este tipo de sobornos multimillonarios. Ese es el caso de Edgar B., alias La Barbie, de Sergio Enrique, alias El Grande, de Gerardo N., alias El Indio, todos partes de la organización criminal del cártel de Sinaloa y del grupo también de Beltrán Leiva. En estos eventos se les ha imputado ser parte de una red de sobornos y varios de ellos están imputados y han sido señalados en diferentes juicios penales que se han llevado a cabo en Estados Unidos y también en nuestro país. Siguiente. Estos fueron los principales mandos en la época de García Luna, que tienen que ver con procesos penales o con carpetas de investigación. Hay otros elementos, pero ellos no tienen carpetas ni procesos penales, por eso no se les señala aquí. Pero era toda una estructura dedicada a la colusión criminal y esto fue muy importante porque todos estos mandos estaban en la Policía Federal. Por eso la determinación del presidente de la República de haber promovido la extinción de la Policía Federal y haber creado la Guardia Nacional era para limpiar de tajo toda esta red, porque tenía ramificaciones prácticamente en todas las áreas de seguridad regional, en algunas áreas de inteligencia y de investigación. Es el caso de García Luna, que además del juicio que va a enfrentar, tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y por haber permitido la introducción de armas, cartuchos y explosivos en la operación Rápido y Furioso y también está imputado por ejercicio indebido de atribuciones por contratos que hizo de centros federales de redactación social. Es el caso de Luis Edabardo N., quien está imputado en el caso de Rápido y Furioso, está vinculado a proceso por el delito de tortura y actualmente está en un penal de máxima seguridad. Él se le atribuía a ser el número dos en la estructura de Genaro García Luna, estuvo prácticamente en todas las áreas, fue titular de la División de Seguridad Regional, que era la que tenía todo el control de las coordinaciones estatales, el control de las áreas de aeropuertos, de fronteras. Estuvo también en la División de Investigación y fue parte del equipo de él cuando estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones. Es el caso también de Facundo N., también implicado en Rápido y Furioso, incluso fue detenido mediante una orden de aprehensión que después la combatió mediante un juicio y también tiene otro tipo de imputaciones. Es el caso de Ramón Eduardo, también imputado por delito de tortura y está señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan actualmente en el extranjero. Él estuvo en la División Antidrogas, en la División de Seguridad Regional y en el área de Inteligencia, de la que fue separado tras la fuga del Chapo Guzmán del Ceferezo del Altiplano en 2015. También como parte de esta estructura y de las ramificaciones que tuvo todo este grupo coludido con la delincuencia, está el caso de Tomás Cerón de Lucio, que estuvo en seguridad regional en la época de Luis Eduardo N., y también cuenta con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Siguiente. En el caso de los feminicidios, hay 32 detenidos y 15 sentenciados en el periodo que se informa. Siguiente. 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 Informar también que en el caso de los periodistas que han sido asesinados durante el presente año, informar que se obtuvieron dos sentencias condenatorias en el caso del periodista Margarito Martínez. Son por 25 años de prisión en contra de Manuel N. N.I.O., alias El Uber y José N., alias El Hueso, los dos ya sentenciados como responsables del homicidio de Margarito. Y ellos son parte, siguiente, de 13 detenidos de la organización criminal que encabeza David N., alias El Cabo 20 y que tiene que ver con este evento criminal. Siguiente. En total, con estas dos sentencias se han obtenido cinco sentencias condenatorias. Siguiente. Las cinco en Baja California por el evento de Lourdes Maldonado, que fue asesinada el 23 de enero. Hay tres sentenciados ya. Y en el caso de Margarito Martínez, también de enero del presente año, hay dos sentenciados. Queremos destacar el trabajo de la Fiscalía de Baja California y el apoyo del Grupo Interinstitucional del Gobierno Federal y, desde luego, también a los jueces y Tribunal Superior de Justicia de Baja California. ¿Sería cuánto, presidente?